El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que fue correcta la decisión del gobierno de Estados Unidos referente a excluir a México de la imposición arancelaria al acero y aluminio. El secretario de Estado, Rex Tillerson, aclaró que la eventual reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un no será una negociación sin un diálogo sobre la desnuclearización de la península. En el marco de la 81ª Convención Bancaria que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco, los candidatos a la presidencia de la República, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, expusieron sus planteamientos de país frente a directores de bancos, ejecutivos financieros y empresarios. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmarcher Linardas, señaló que México cuenta con el monto de liquidez para hacer frente a cualquier choque en el entorno internacional. La misión principal del telescopio espacial James Webb de la NASA será observar nubes cósmicas de polvo, gases y moléculas para tener nuevo conocimiento del origen y evolución del agua, así como otras bases fundamentales de planetas habitables. A menos de 100 días de la Copa del Mundo Rusia 2018, el entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, visitó a jugadores que militan en equipos de fútbol del continente europeo. Ante el éxito de su gira, Huevos Revueltos, la banda de rock en español Hombres G y Enanitos Verdes abrieron nuevas fechas para presentarse en Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México en noviembre próximo. Notimex, comunicación global.